De esta forma fueron premiados 18 colegios ganadores que compitieron en la gran final del concurso Baila por tu Promo, organizado por la Municipalidad Constitucional del Callao. El burgomaestre del primer puerto del país, Juan Sotomayor, destacó el esfuerzo de los centros educativos que demostraron todo su talento para conseguir la fiesta de promoción. Podemos apoyar realmente las promociones que hoy tanto necesitan. Las promociones muchas veces no tienen fondos, los padres no tienen medios como para salir adelante con la promoción, entonces creo yo que es importante apoyarlos. Y lo más importante es que no solamente el aspecto promocional, sino también el aspecto de que acá en el Callao hay mucha gente con talento. Estamos en la Bochalaca, de adultos primero y después la de niños, y hemos podido sacar cantantes excelentes. Las instituciones educativas Dora Valer, Carlos Noriega, Blas Pascal, entre otros, fueron premiados con mil soles cada uno. También fueron reconocidos los colegios de los distritos de Ventanilla y Bellavista. Por su parte el premio mayor se lo llevó al colegio Augusto Agazorda, por hacerse acreedor de un monto de 3.000 soles y el equipo técnico completo para el evento. La ceremonia a cargo del alcalde Chalaco se efectuó en el Teatro Municipal Alejandro Granda Relaisa, donde también llegaron los alumnos ganadores para acompañar a su promoción. Los de Ventanilla reciben los 2.000 soles como premio al segundo lugar.